En este monográfico estudiaremos los distintos elementos visuales necesarios para construir una imagen. Hablaremos del proceso compositivo y de cómo se estructura una imagen para utilizar esas estrategias a nuestro favor a la hora de crear una obra. Aprenderemos a analizar la imagen con ejemplos de referentes artísticos de nuestra historia reciente. Os espero a todos y a todas el jueves 11 de junio a las 12 del mediodía. Para apuntaros solo tenéis que escribirme a plastica.org. Os espero.